Hola, ¿qué tal? Yo soy Byron, un ecuatoriano en Japón. El día de hoy, estoy regresando de la escuela Sakura de Gotenjama. Ya les decía que iba a haber un evento con estudiantes de kindergarten. Una aventura bastante interesante de verdad. No pude grabar todo porque se ve en batería. Pero les voy a dejar así unos clips sueltos de lo que hicimos más o menos. Los niños serían súper adorables y ya saben. De camponeses, muy bonitos, niños y niñas jugando y revolteando por ahí. Haciendo tanto ruido que es posible que más luego me duele la cabeza. Pero bueno, una experiencia bastante enriquecedora igualmente. Me sorprende bastante porque los niños hablan inglés. Estos niños hablan inglés pero son pre-kinder. Como les dije en uno de mis videos y voy a seguir repitiéndolo. La generación que va a hablar más o menos inglés de Japón está recién empezando. Así que bueno, si tengo la oportunidad de ayudar y aparecer y sacar la cabeza y mostrarme cara y ayudar en lo que pueda pues lo haré con gusto. Pues ya acabamos ese evento, le voy a poner unos clips y todo lo demás. Y ahorita voy a la universidad a la Casa de Gaidai a ver que hay de evento. Espero poder grabar algo interesante, captar algo interesante y poder compartirles también a ver que onda, que se cuece en el Festival de Casa de Gaidai. Son las 2 y media de la tarde. Right, déjame ver. Son las 2 y 41 y este... Bueno, ahhh... Voy a ver que pasa, que hay, que podemos encontrar ahí. Tal vez mucho cosplay. Porque bueno, una cosa pues es el Halloween para los niños. Nos fuimos... Como ver en los videos, nos fuimos y... Como caramelos y todas esas cosas. Este... Pero... Una cosa es el Halloween de niños, otra cosa es el Halloween de chamitos. Así que... Vamos a ver que se cuece. Hay... Supergirls. Un saludo. Un saludo. Na, etcétera. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Maybe later, later they can do it. Let's see the teacher. Back. You know what I'm saying. You know what I'm saying. What are you doing? Good job. Chiyuu. 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 We can't use you. Chiyuu. 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 ¡Gracias! , ¿indo cierto,蒼? Ok. Bu Donc. Vamos a ir con� pues. Gracias. ¿F relevant, los puntos? No sir 건, ven a ponerse. ¿No? ¿F traps? ¡No! No sir, no sir, no sir. ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡All right and freeze! slack up stop throwing it stop thinking stop beating it all right No one's listening to me, no one's listening to me. Alright, very carefully. We are going to go into K3 room first, drink some tea, and then when K2's are finished in the bathroom, please use the bathroom, come back to K3 room and get your trick-or-treat bites, okay? So let's go. Follow me. They need some help, and you can see it looks really good with the kids' handwriting. And yeah, that's pretty much it. We have fun every day, and someone's birthday was yesterday, we had a cute cake. We have journal entries up there, what do you want to be for Halloween, and yeah, so Miss Madison and I, we try to keep everything decorated with the kids' artwork. Our alphabet is their paintings, and yeah, pretty much everything here is made by the kids, or at least with the kids. And I was born in the Philippines, I grew up in the U.S., so for culture day we did the Philippines, and we have our own jeepney up there. And the kids decorated it. It was a culture day, and we tried, we actually danced traditional Filipino dancing. The kids wore their own Filipino clothing, and Chiharu was very cute. It was very cute. Okay. Okay, come on out, out from the door, out from the door. Let everyone come on in. Is that okay? Yeah? Oh my gosh, you're welcome. I want cookies. You want cookies? You want coffee? Yeah, I want to play in your basket. You want to play in your basket? Yeah. Okay, okay, you can put it there. Hey, Cookie Monster. Hey guys, we have a lot of visitors today. What do you say? Say, welcome to K-1. Welcome to K-1. Thank you very much. Come here, let's fix your jack-o-lantern. Ready? So, we're going to go trick-o-treating, and we're going to go... What's the route? Are we going to make a left... Left-end from the street. Make a big circle. Where are we going to cross the street? Ah, in front of life. Yeah. Yeah, that's a lot of people today. Good job, Dakin. Is he doing something? Dakin, do you want to carry... Do you want to put the dinosaur back, and then you can hold him after we come back? Because... We're going to hold your trick-or-treat bags. Okay, K-1s, when you're finished drinking, please find your chair and sit down. No circle time today. I'm sorry, Koshiro. We're going to have to stand up with Kiyo in here, see? Okay, guys. Sit in your chair. Dakin, can you put the dinosaur back? Okay. It's me. It's me. It's me. It's me. Good. Let's find your chair. Okay, everyone. These... Remember you made your skeletons, right? Yes. Look at you. This is... This is Koshiro's skeleton. Okay? So, Ms. Nagase and I helped you and we made your trick-or-treat bags with your decorations. And when we go trick-or-treating, you're going to hold this, okay? What are you talking about? And when... Cookie cookie. Yeah, what are you going to say? Cookie cookie. Everyone together. One, two, three. Cookie cookie. Good job, guys. And what are you going to get? Candy. Candy. Chocolate. Lollipops. Lollipops. Who likes lollipops? I do. I know, I do. Good. So, everyone. Who is sitting nicely? Good. Okay. I thought this was mine. Oh, here you are, Koshiro. Here you are. What are you saying? Thank you. You are welcome. Oh, I'm sorry. I didn't say anything. Look at Spidey. Okay. I have some more. I have... I have Ritsuka's skeleton. Where's Ritsuka? Good job. You're sitting very nicely. Here you are, Ritsuka. Put your hands on and off. I like the way Ritas. Okay. I think... Jacqueline? Where's... Where's Wataru? Where's Wataru? Yeah. That's a jack-o-lantern. Wataru. Are you Wataru? In Jack-o-lantern. Do you like the back? In Jack-o-lantern. Do you like the back? Cookie Monster, here you are. No. Alice, here you are. What do you guys say when someone says, here you are? Me. Good job. Okay. Mr. Paleontologist, here you are. Mr. Pale. Here you are. Cookie. Here you are. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood, here you are. Here you are. Coyote. Oh, what's a pom pom? Pompakuki. 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 Watch out. Car is coming out. We have to be careful. No, careful. Watch out. Car is coming out. Okay, one. Hands up. Let's walk. Watch out. Pompakuki. Okay. See ya. Can I take a pizza? Okay. Be careful. We are going across the street. I don't want hands up. We've got to be careful. We've got to be careful with cars and we've got to be careful with bikes too. Okay. See you. What are you going to say? What are you going to say? When it's your turn you're going to say trick or treat, okay? Ok, so please wait. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Nice to make a voice. You are too shy. Trick or treat. You can say trick or treat. Good. Come here, Chiharo. You can go to one person and say trick or treat. Trick or treat. Ok. Trick or treat. Here you can say happy Halloween. Thank you. Hi. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Halloween. Why don't you go to Walmart and take trick or treat. Thank you. Come here. Bye. Good boy. Did you guys say thank you? Yes. Thank you. Say thank you. Thank you. Bye. Hi. Your job. Did you say thank you? Good boy. Let us line up, ok? Ok. Let's make a line. Make a line. Ok. La cuesta es el paisaje del la man graves en nuestro paisaje. ¡Gracias! Oh, I'm sorry, it's too cold. Yeah, but if we go outside, your food is going to fly away. Yeah, let's go. Good. You can sit down over here. You can sit down anywhere, okay? Sit on the outside, guys. Sorry, I'm going to leave someone's bag over here. Oh, sorry, it's okay. Okay, guys, I have your lunch sets. I'm going to put them over here, okay? So... It's your lunch. Not my lunch. Okay. Daiki, you can sit in the middle. If you... Mana, you can sit in the middle over here, okay? So... Who wants to be lunch help? Carol, come on up here. Good girl. So, can you give this to Wataru, please? Good. Can you give this to Akito, please? I have lunch. Oh, wow. Koshiro, no lying down. It's not nap time. Can you give... Can you give this to Chiharu, please? Good job, guys. Give this to Daiki and Ryoga, please. Good job, Ryo. You can take your shoes off and sit down. Wow. Are those yours? Yeah. I am the one. I chose to take my gym. And I chose my gym. I chose my gym. I chose my gym. I chose to take your food. What do you do not do? Wait, guys, don't play with that. Matt! How am I? I chose my gym. I chose my gym. Where do you guys live? ¿Dónde están? En Hidapá Un saludo ¿Homestate? ¿Homestate? ¿Homestate aquí? ¿Tú meses? ¿Tú meses? ¡Río! ¡Gracias! ¡Bana! ¡No rice! ¡Let's eat your vegetables! ¡Gracias! ¡Good job! ¿How did the mouse feel? ¡Scared! ¿What did the cat do? ¡Gracias! ¿He scared the mouse, right? ¿Who did the cat visit? ¡Uh! Good job, guys! ¿What's that? The mouse visited the mouse, too. Do you want to read... Hunky Dunky? ¡No! A new poem! A new poem! We're going to read a new poem next time. But who wants to do Jack B. Nimble? Okay, everyone. So this is the candlestick. Who wants to be Jack? ¡I do! Who's sitting nicely! Good idea! You're Jack. Stand up. Okay, everyone say Jack B. Nimble. Ready? One, two, three. Jack B. Wick. Jack jump over the candlestick. Jump over the candlestick. Good job, Jack. Sit down. Okay. Bueno, llegamos a la universidad y parece que este es el cartel que dice que es un festival de la universidad o algo. Esto no estaba antes. Ok. Estamos aquí. Ok, no podemos cruzar. Bueno, parece que encontré algo. Al frente hay un montón de gente, entonces tal vez se están concentrando ahí y hay algo de comer que... Eh, me gustaría picar algo. Este, pero no estoy seguro de que es lo que hay. Al frente hay un montón de gente. Oh, ese ritmo. Ahí al frente hay un montón de gente. No creo que sea muy indulgente. Pero ahorita no voy a acercarme ya todavía porque hay alguien que me está esperando. Entonces, este... Voy a... Necesito... Necesito reunirme con él y después salir a grabar. Espero que la batería me... Me resista. Bueno, aquí está el supuesto festival. Que muchas personas han preparado y... Puedo ver... Que hay un menú de churros. Puede ser como que de España por los colores. Churrotería. Tal vez una lotería de churros. Pero hay un menú de churros. No sé qué onda. Hay muchos lugares para comer. Voy a chequear a ver qué se parece porque tengo chance de hambre. Ahorita me voy a pegar una salchicha. Y según el letrero dice que está muy rico. Espero poder... Saborear esto. Y... Ahí dentro hay salchicha. Entonces voy a pegar una salchicha. A ver qué. Y pedí con todo. Con... Ketchup. Con... Mayonesa. Con mostaza. Y... Ya. Vamos a ver qué se cuesta. Hace mucho viento. Espero que me puedan escuchar. Como de verdad es bastante interesante. Y espero hacérmelo. Que puede grabar. ¿Para? ¿Para? Ah, sí. Sí, sí. Este... Si se dieron cuenta ya les mostré lo que quiero ver. Es esa calentera de ahí. ¡Yee! ¡Ey! ¡Ey! Este... También me dijeron que hay como que... Este... No sé como que hay unas bananas por allá. Y... También hay como que... Algo donde... En verdad espero poder probar esto. Dice de ahí. Y sigue preparándose con estas salchichas. Si logra hacerlo con una mano son un genio. Espera. Ya está chucha. Lo hice. Estoy con una mano con la salchicha y con la otra grabando video. También hay chicas colegiales aquí como ya les mostré. El festival es hoy y mañana. Así que espero poder venir mañana y grabar también chanzo. Parece que aquí hay este... Una... Ejecución en vivo. ¡Oh! 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 Ya vi Jodos allá. Voy a pegarme uno después de la salchicha. ¡Oh! 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 No, 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 no. Ok, entonces viene muy tarde. ¿Vas a venir mañana? No, 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 no. No, 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 no. So you've reported my boobs. No, no, no. Ok. I will admit. See you later guys. Bye bye. See you. Have fun with the beer on. Ok bye. Sorry. ¿Friends? ¿Friends? ¿Qué dicen? Para los que me gane están en el classo. ¿Crasso? El chico es amado a amigos. ¿Es un amigo? ¿Es un amigo? ¿Es un amigo? El mujer es un hombre mer سے parecido Lo que es una mujer y las hijas ahora Eso, pero... Tomodachi, pero... ellos también son Tomodachi. O a las 12. A las 12. 10 o 12. Si. Entiendo. Ah, un poco de música. Yo solo quiero... escuchar la música. Es una pena porque ya vine como que cuando se acababa el evento. Falta como que 20 minutos y se acaba este porque el festival es desde las 10 hasta las 4 ya son las 3 y media. Show. Está a punto de acabarse. Hello. Está a punto de acabarse, pues. No grabé mucho que digamos, pero espero poder venir mañana y grabarles un poco más. Ahorita vamos a ver qué es lo que puede encontrar ahorita antes de que se acabe el evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!